en este vídeo vamos a ver cómo usar la macro que hemos denominado barra GINICH que es la que se usa el BACAR, miremos algunas de sus características es una barra que se diseñó con este segmento, es un segmento que en realidad es una familia de segmentos que va variando de acuerdo a la longitud de la barra, esta L es el ancho de la escena que se define acá, L igual a 600 píxeles, entonces va de cero a la longitud de la barra con incrementos de L-2 o sea que, o con pasos L-2, o sea 598 pasos y eso lo que va a hacer es cambiar el color de la barra de acuerdo a estas funciones rojo, verde, azul que se define acá en el selector definiciones, no nos vamos a detener cómo van cambiando el rojo, el verde y el azul de acuerdo a esta familia que tenemos acá y hay una barra de color gris que se superpone a la barra GINICH desde un valor B, que enseguida vemos que consiste este valor B, que es un porcentaje, porque aquí multiplica por L, un porcentaje de la longitud de la barra, que de entrada está en el 50%, 0.5, el valor de B, entonces inicia en toda la mitad de la barra, el 50% de la longitud, que ocurre si lo quitamos, vamos a poner aquí en dibujar si cero y entonces vemos que se nos dibuja toda la barra, la barra se diseñó de tal manera que vaya en esas 598 pasos cambiando los colores del rojo al verde, eso tiene una utilidad que enseguida veremos cuál es, dejemos esto como dibujar si igual a 1 para que aparezca esta barra gris que nos está tapando la barra GINICH. Para resumir y como lo vamos a ver a continuación, recordemos que la variable B es el porcentaje de la longitud desde donde vamos a tapar la barra GINICH, L es la longitud de la de la barra que coincide en este caso con la longitud o el ancho de escena y H es la altura de la barra, o sea si yo tengo aquí 40 o 50 por ejemplo, observemos que se nos incrementa, bueno pues se fue 520 claro que se nos incrementa de una forma exagerada la barra, entonces dejémoslo en 20 como estaba antes y está la barra GINICH que vamos a usar, lo vamos a usar en esta actividad interactiva, normalmente allí es donde se utiliza la barra GINICH, vamos a responder aquí todo falso y observemos el resultado al final, son 10 preguntas de falso y verdadero, no me voy a detener a leerlas, simplemente vamos respondiendo falso a todo, ya vamos a llegar a la décima y observemos que al final nos da una nota, nota nos dice que son cuatro respuestas correctas de 10, lo cual nos da 2 en una evaluación de 1 a 5, es decir que si hubiéramos contestado todo verdadero nos hubiera dado 6 buenas para una nota de 3, vamos a intervenir esta actividad evaluativa utilizando la barra GINICH, entonces vamos a abrir la barra GINICH, perdón la actividad evaluativa que es una actividad que llamamos de falso y verdadero, lo primero que vamos a observar es que tiene un ancho menor, en este caso es de 500 y vamos a incorporar la macro denominada barra GINICH, esa macro se encuentra acá en una carpeta macros con ese nombre barra GINICH y extensión TXT, entonces vamos a agregar en el selector gráficos una macro y esa macro la vamos a llamar desde la carpeta macros con el nombre barra GINICH, vamos a copiarlo, es este que está acá, con la extensión y lo pegamos acá, entonces al darle a aplicar, observamos que nos aparece la barra GINICH, tal como estaba en la macro que habíamos abierto anteriormente, pero como era de 600 a la longitud obviamente aquí se nos despasó, vamos a modificar las variables que tiene esa barra GINICH que explicamos a continuación, la variable V, recordemos que es la abscisa desde donde empieza a mostrarse esta barra GINICH que se ve aquí abajo, que la tenemos en 0.5 por defecto o por la definición o el diseño de la macro y lo vamos a cambiar entre 0 y 1, L es la longitud de la barra, que generalmente coincide con el ancho de la escena, H es el alto o el ancho de la barra y hay dos variables VX y VY que lo que nos dice es donde vamos a posicionar la barra, obviamente no la vamos a agarrar arriba como nos está apareciendo, la vamos a poner abajo y corrida hacia la derecha algunos pixeles y VY es la ordenada que enseguida modificamos en nuestra escena, en esta que tenemos acá, entonces para ello tenemos que darle un nombre a la macro que acabamos de abrir, vamos a llamarlo la macro barra por ejemplo, y aquí en programa vamos a cambiar esas variables, la primera que vamos a cambiar son las coordenadas por ejemplo de la barra, de la macro barra, o sea VX, no lo vamos a hacer pegadito desde acá, desde el borde izquierdo, vamos a ponerlo corrido a la derecha unos 10 pixeles y la barra o la ordenada de la barra, la vamos a poner abajo, recordemos que esto tiene aquí 400 pixeles, te lo vamos a poner en 380, más 20 que tiene de ancho la barra, ahí estarían los 400, pero sería mejor 375, pero sería mejor 375, y otra variable es la barra, la variable L, la longitud de la barra, que está por defecto en 600, no lo vamos a poner en 500 para que podamos tener esos espacios de 10 a la izquierda y a la derecha, entonces pongámoslo en una longitud de 380, entonces vemos que ocurre, bueno la longitud no es 380 y no 480, porque el ancho de la escena es de 500, muy bien, aquí tenemos la barra Ginich, pero lo que nos interesa es que la barra la utilicemos en la actividad evaluativa, si la dejamos así, pues queda como un adorno y no tiene ningún sentido, entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar la variable B, recordemos que la variable B es el avance de la barra, que va entre 0 y 1, en este momento lo tenemos en el 50%, entonces vamos a decirte que de la macro barra, la variable B vamos a ponerlo en el 10%, 0.1 y observemos que está en un 10% de esa barra, hay algunos que lo ponen en 0, aquí realmente lo que estamos haciendo como no mover enseguida es darle al usuario un valor de entrada, ahora vamos a los controles, observemos que este control lo que hace es contarnos las buenas, cuando yo presiono en este control 1, o en el control 2 me va calculando las buenas, si la respuesta corresponde con lo que hemos definido, obviamente en el interactivo que es una respuesta buena, pero entonces es allí donde vamos a decir que la variable B de la macro barra va a variar dependiendo si yo contesto bien o mal, yo contesto bien si esto se cumple, que lo que respondí corresponde a un vector donde tengo la respuesta correcta, si eso es cierto, le voy a decir que a la variable B de esa macro barra le sume 1, una décima, 0.1 y si no, hay algunos que simplemente lo dejan tal como está, barra B, hay otros como lo vamos a hacer no otros que le va a quitar una de las respuestas buenas que haya contestado, incluso en algunas actividades que están en el proyecto plantillas le quita hasta dos puntos por cada punto errado, ya depende de cada diseñador, incluso cada docente, cual es la exigencia que le va a poner a la actividad evaluativa, y esto mismo que hicimos en este control, lo vamos a hacer en el control para verdadero, exactamente lo mismo, y en la nota al final, observemos que aquí la nota la está calculando de acuerdo al número de buenas, y no al número, y no corresponde con la barra GINICH, queramos decir, no señor, no va a ser por las buenas, sino por lo que tenga el valor de la variable B, de la macro barra, pero como está en un porcentaje, lo multiplicamos aquí por 50, entonces vean lo que va a ocurrir, lo vamos a guardar, lo vamos a actualizar aquí en el navegador, las voy a contestar todas verdaderas, al menos la primera falso para que observen como aumenta en una décima la barra GINICH, ahí aumentó, y en la siguiente las voy a contestar todas verdaderas, sigue aumentando, ahí disminuyó, ahí disminuyó, aumentó, disminuyó, disminuyó, aumentó, y vemos que cuando lleguemos a la décima, realmente no hemos logrado ni la mitad de la nota, o sea, si yo fuera a calcular, miremoslo acá, si yo fuera a calcular la nota, debería ser 2.5, de acuerdo a lo que estamos observando en la barra GINICH, pero realmente como contestamos más respuestas correctas, debería ser un valor mayor, o sermelo acá, contestamos 7 correctas, si no tuviéramos el criterio de la barra GINICH, la respuesta debería haber sido como nota 3.5, pero observen el efecto del castigo que tiene por ir contestando algunas erradas, eso es una aplicación que a algunos les gusta, es un reto para los estudiantes, se vuelve atractivo, en algunas plantillas que tenemos diseñadas, el castigo es mayor porque se pone la barra por aquí en 30 o 40%, y si el estudiante deja que la barra llegue a cero, ahí termina la evaluación, pero por ahora dejémoslo así, como una aplicación de la macro llamada barra GINICH, eso es todo, hasta pronto.